Música 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 ¡Vamos a pasarnos juntos! Y arriba a la mujer, y arriba a la mujer Y arriba a las mujeres, y arriba a las mujeres ¡Saguro tiene arena! ¡Saguro tiene arena! Y comienza a matar a cruzar 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 ¡Saguro tiene arena! 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 Una mujer en Chimonas, de Arroyo Grande, de La Blanca, de Ciudad Catalina y de todo el mundo. Haga cuenta de uno, haga cuenta de dos, haga cuenta de tres, ¡el ministro de Mundo de Pujeres! ¡Como chingados, no! ¡A ver, compañeros! ¡No te hagas ese rey que en el día de hoy! Haga cuenta de tres, ¡el chifrino de los hombres viejos! ¡De aquellos que tienen la última palabra en la clase de la party! ¡A la cuenta de tres, el chifrino de todos los que vayan a los viejos! ¡A la cuenta de uno, haga cuenta de dos, haga cuenta de tres, ¡el chifrino de los hombres! ¡A la cuenta de tres, el chifrino de los hombres! ¡A la cuenta de tres, el chifrino de los hombres! Creo que no hay viejos, creo que esta noche pidieron poquitos los humanos. ¡Avald, mujeres! Vamos a enviar un tema de mi autoría que hace, hace mucho tiempo, nos dan cena y me dicen vamos a tomar. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra.